Estás viendo El Centro, la voz del Maule. Voy a partir agradeciéndole a ustedes los medios de comunicación que estén con nosotros en esta nueva versión de Cultura y Vino. Desde el 2002 que se ha empezado a hacer notar en la región del Maule, el país y el mundo, de que aquí en San Javier tenemos viñas importantísimas, viñas de mayor categoría, mediana y baja, donde estamos todos unidos en una alianza estratégica entre los privados y los públicos, en este caso el municipio, para poder demostrar de que aquí tenemos que ser la capital del vino país. Lo estamos nosotros tratando junto a grandes personeros de los viñateros y por supuesto agradecer la presencia de la gobernadora, el delegado presidencial, que estamos haciendo un trabajo también maulino. Esto quiere decir que también nosotros hemos invitado a viñas también de la región del Maule para que estén con nosotros y demostrar que esta región es tan importante que es lo que es el vino. Bueno, nosotros estamos muy contentos desde el gobierno regional y desde nuestra Corporación de Desarrollo Regional y Productivo trabajar en conjunto con nuestros alcaldes, particularmente la comuna de San Javier, nuestro querido alcalde Jorge Silva, y además por todas las cosas buenas que tenemos en San Javier, tenemos tantas viñas pequeñas, grandes, necesitamos retomar el trabajo también y mostrarnos no solamente en la región con nuestros productos agrícolas y vitivinícolas, sino que también al país, por qué no decirlo al mundo. Desde la Corporación tenemos un trabajo serio con cada uno de los municipios, hace unos días atrás firmamos un convenio porque además queremos potenciar a nuestra emprendedora, a nuestro emprendedor y estamos muy disponibles para hacer un trabajo en el corto, mediano y largo plazo porque necesitamos que la cultura, las tradiciones de la región del Maule se vean reflejadas también con el potencial de nuestro emprendedor y emprendedoras. Así que agradecer la oportunidad, espero que no solamente retomemos esta cultura y vino de la comuna de San Javier, sino que de todas las fiestas importantes de la región del Maule, porque sí, sin lugar a dudas tenemos varios temas que nos tenemos que hacer cargo, pero el de reactivar la economía, de recuperar nuestras fiestas, la cultura, el patrimonio, como lo estamos haciendo aquí en la comuna de San Javier, es muy importante, no solamente para nuestros viñateros, sino que también para la emprendedora y también para los agricultores y agricultores de la región del Maule. Estamos súper contentos de haber marcado el hito de tener hoy día, desde el punto de vista de los vinos, una convocatoria de más de 40 viñas, lo cual marca un hito súper importante a nivel, yo diría, del sur de Chile. Nunca se había hecho una feria de vinos tan grande, con tan diversidad de cepas, tan diversidad de viñas, lo cual nos pone muy contentos y nos genera un gran desafío de aquí en adelante, donde podamos hoy día seguir trabajando en convertirnos, ojalá, a San Javier en la capital del vino. Y para eso es harto el trabajo, pero esta feria yo creo que marca el punto de inicio de este camino que ojalá sea exitoso. Oye, nada, simplemente felicitarlos por la organización, al alcalde, al municipio, al productor que es Efi Vázquez, tremendo amigo y chef. Es una fiesta preciosa, imperdible, donde hay muchas muestras de artesanía, de producto, evidentemente de vino, y va a ser un disfrute, un deleite. Esto es lo que hace falta para construir, para levantar y dar identidad también a muchas ciudades y pueblos del país. Encuentro que es una fiesta que sin duda hay que venir, hay que estar, hay que disfrutar y hay que conocer. El Centro. La Voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, Especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Multicentro. Nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente, el trabajo aquí, todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El Centro, la voz de Maule.